Si quieren venir, que vengan, que presentaremos fantasas La guerra de Malvinas, que podemos agregar que no se haya dicho ya, que fue una guerra sin sentido, que mandaron a muchos chicos injustamente a pelear una guerra que no entendían Entre miles y miles de cosas, para aquellos desentendidos o desentendidas que no saben el por qué de la cita a este video de la guerra de Malvinas Es porque este hecho marcó bastante a lo que es el rock argentino, y en este marco es donde entramos nosotros A continuación te vamos a mostrar todas las canciones que están dedicadas a la guerra de Malvinas, ya sea nacional o internacional Ponte cómoda o cómodo, que así comenzamos Diez canciones inspiradas en la guerra de Malvinas De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a 1, 2, 3, 4, enemigos En el 82 corrió mucha sangre, y nadie quiso hablar, se quiso gritar, pero ellos no callaron nada Se echaron despertar a una generación No nos podemos defender Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños de espiadas Cielo, puso a caco, custen más voces, escuchando a Klan Escuchando a Klan, salinita Estoy temiendo tú y ahora, no sé a qué temeré después Terror, desconfianza por los fuegos Aquel 2 de abril comenzó la guerra Con 18 años fuimos a luchar A Margaret Thatcher se le cae al gobierno Y las islas... El reino lo ordenaba Es que unos salvajes osaron molestar El orden imperial Y pagarán Tanques Al barcón nadie asomó Míles de prisioneros Esperaban la decisión Que se firmara el factor Para su liberación En la burda pantalla Si quieren venir presentaremos batalla Una causa justa, vilmente usada Pa' quedarse en el poder Dormiré en la rosada No se van a... Los gobernantes Mandan a los chicos A que los masacres Bajo un cielo rojo La lluvia de bombas Ni de de chicos mueren Ni de de madres lloran Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Y bien, hasta aquí el video Si te gustó, compártelo con tus círculos Dale un me gusta Y suscríbete al canal Para ver más contenidos como este Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo En otros videos El cuerpo te ha echado a ser Pero las dos traje su lugar Al final no entiendo Por su vida, por su infierno Otra vez Fuiste El costigo del viento Perpetual El costigo del viento